¡Hola! ¿Qué tal? Vaya juegazo tenemos hoy en realovirtual.com Vamos a probar la escuela de exploración de The Gallery Un juego diseñado específicamente para realidad virtual Al que vamos a jugar con Oculus Rift y Razer Hydra Vais a ver que con el Hydra vamos a hacer gestos impensables hasta ahora En un juego de este tipo No solamente lo utilizamos para interactuar con el entorno, recoger objetos Sino que además podemos utilizar para realizar acciones Como escalar una pared, por ejemplo Vamos a ver la primera parte del vídeo Pues estamos otra vez en The Gallery Aquí tenemos la pantalla para empezar a calibrar el Hydra Apuntamos los controladores a la base Y otra introducción impresionante Imaginemos los que me han fallido Y otra vez ¡Tú eres diferente! ¡Tú puedes dejarme libre! ¡Tú eres libre! ¡Tú eres diferente! Y de nuevo LIDRA, controlador izquierdo al pecho, controlador derecho, y aquí están nuestras manos virtuales. Vamos a ver que nos aguarda en alguna declaración. Aquí nos explica cómo movernos con los dos LIDRA y comenzamos en lo que parece ser una especie de almacén, vamos aquí en este reloj, no deja de asombrarme cada vez que pruebo alguna demo que lleva integración de LIDRA para las manos. Fijaos en nuestro avatar, nos damos la vuelta, y la sombra, bueno, alucinante. Pues empezamos a explorar un poco, y sí, aquí sabemos que podemos avanzar hacia el frente mientras miramos hacia un lado. Realidad virtual al máximo. Y aquí podemos ir viendo en las distintas salas varias de las mecánicas de juego que veremos a la versión final. Fijaos por ejemplo aquí, esta pistola de pintura, que el único problema que tiene es el mamotreto que tiene aquí encima. Pero a la hora de apuntar, fijaos que no hay ningún punto de mira, tenemos que apuntar un poco a ojo. Y aún así, no es difícil, ¿eh? Aquí hay un montón de botellas, podemos practicar la puntería, y es parecido al mod de Hardlight 2, que ya lo habéis visto en alguno de los vídeos, y se aplica muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. A ver, una más. Pues esta será alguna de las mecánicas que implementará la versión final de Hardlight. Dejamos el arma, más que nada porque cuando salimos por la puerta nos la quita. Aquí hay un ascensor, un elevador, una grúa, que está ahí arriba, y tendremos que usarla para mover estas cajas. Ahora lo veremos más adelante. Aquí nos dicen que podemos utilizar una luz que tenemos integrada en el casco, y fijaos cómo se hace. Con el Hydra tocamos arriba y la encendemos. Aquí de momento no hace mucha falta. Un cuarto de baño que está, pues un poquito asqueroso. El espejo no tenemos, pero fijaos, cualquier cosa podemos interactuar con ella. Vamos a ver la revista, dejarla caer, y aquí ahí pues da un poco de... Me pregunto si habrán implementado la opción de... No. No. No lo han hecho. Vale. Otra enorme sala, que una vez más nos maravillamos con el nivel de escala que percibimos dentro del óculos real. Y fijaos, aquí tenemos un punching box, que con el Hydra podremos, pues podremos practicar un poco, supongo. Darle unos golpecitos. La verdad es que responde muy bien y muy rápido. Y aquí pues nos falta una especie de monopatín para poder saltarle un lado a otro. Eso no lo tenemos. Pero fijaos... Esto es lo que podemos comprobar aquí. Nos acercamos a la barandilla, acercamos las manos y nos podemos levantar apoyándonos. Apoyándonos. Vale, para interactuar con los objetos. Pues, fijaos aquí un cine virtual. Pues simplemente agregaos la mano. Por lo que veo estaba así. Todo un clásico. Aquí vemos una sala ahí arriba, que tenemos que alcanzar de alguna forma, viniendo desde ahí. Ahora más adelante lo veremos. Fijaos aquí, en alguno de los juguetitos que nos han preparado. Tiro a la canasta. Que esto pues, hay que hacer así. Hasta que consigamos aceptar. Bueno, no me voy a poner aquí, porque si no, nos pueden dar los juguetes. Uno más. Lo apuntamos. Bueno, nunca lo había conseguido tan rápido. Aquí tenemos una recreativa. Uffo Armageddon, que de momento está fuera de servicio, pero ya llegará. Y fijaos en la bolera, que ya hemos podido ver en alguno de los vídeos de Gallery. Simplemente hay que coger carrera, ver el gesto de lanzar el bolo. Y lo soltamos. Allá, parece que ha salido bastante bien, ¿no? Tremendo. ¿Cómo estoy ahí? Vale, os voy a enseñar lo que creo que va a ser, lo que más os guste. Porque ahora tenemos que llegar ahí arriba. ¿Y cómo podemos llegar? Pues escalando con el Razer Hydra. Fijaos, solo hay que alargar la mano y subir. Os digo que resulta muy intuitivo. Fijaos que lo podemos hacer deprisa, porque donde pongamos la mano, ahí se pone Hydra. Funciona de maravilla. Vaya altura. Bueno, seguimos subiendo. Y ahora incluso podemos cruzar las manos si el cable de Hydra nos deja. Y ya podemos soltarnos. Esa es la sala a la que tenemos que intentar llegar, porque ahí hay una llave que necesitamos. Y fijaos donde estoy. Os voy a enseñar otra cosita antes de subir. El spray. Fijaos. Lo agitamos bien. Y ahora... Podemos hacer el gamberro. Aunque esto tiene una utilidad. Que no es hacer el gamberro. Sino que nos servirá... Aquí podemos haber subido por la escalera. Bueno. Nos servirá más adelante, para cuando estemos en un laberinto, marcar las zonas por las que ya hemos estado. Pero bueno. Vamos a resolver... Este puzzle. A ver... Que podemos subir como nos dé la gana. Esto sí que es una forma alucinante de trepar. Y no lo que hemos visto siempre, de acercarnos, pulsar un botón del mando y que el personaje suba solo. Aquí... Si queremos trepar, no lo tenemos que currar. Y aquí tenemos la sala de los ordenadores. Un saltito. La verdad es que tienen un nivel de detalle increíble. Las torres. El teclado con todas sus teclas. Y aquí... Dicen... Que si tenemos que utilizar el elevador, hay que poner el fusible en el panel. Este fusible. Ya lo tenemos. ¿Cómo se abre la puerta? Pues acercando la mano al pomo y pulsando directo. ¿Veis? Aquella es la famosa puerta a la que tenemos que llegar. Para lo cual... Pasamos por aquí... Aquí... Tenemos que agacharnos un poquito... Y ahora nos explica cómo agacharnos, que puede haberlo hecho. Vale. Volvemos a la sala principal. Sí. Vamos a ver más adelante, que es para interactuar. Para pasar por encima... De un puente como este. Tiene un grandísimo nivel de detalle... Este juego. El ambiente así un poquito tenebroso... Le da un toque muy realista. Este es el famoso panel. Ponemos el fusible. Y ya tenemos energía. Vamos a mover el elevador. Como de aquí llegamos a... El poder ver nuestro cuerpo completo, aunque las manos respondan a nosotros, da una sensación de inmersión tremenda. Este juego es uno de los que realmente hace que nos sintamos que estamos aquí. Vamos a empezar con mucho cuidado. Vamos a empezar con mucho cuidado. Y con este panel... Podemos utilizar... Una especie de grúa. Y tenemos que enganchar... Para al lado. Y ahora... Vamos hacia abajo. Ahora... Y arriba... Y nos llevamos para allá. Y podemos seguir desde esta habitación, que lo vemos mejor. Que vuelan las sobras y las luces. Vale. Pues listo. Otro papel... Que nos avisa de que la sala de ordenadores está cerrada... A partir de ahora. Y la única forma de pasar es a través del muro, cosa que hemos hecho. A ver la velita. Pues sí. Nos la podemos llevar... Y iluminando... Con mucho cuidado de lo que más nos va. Ahí se queda. Bueno. Bueno. Vamos a volver otra vez por aquí. Y vamos a intentar llegar a esa famosa sala. De pie. De momento... Vamos a poner unas cajas para que sea más fácil. Esta la dejamos traer por aquí. Otra más. Pues... Yo no sé si con esto... Ayudándonos del salto... A ver... Vamos... Bueno, pues... Parece que no. Aquí además... No resulta fácil volver a... Volver a subir. Me temo... Que tenemos que volver a dar la vuelta. De Gallery... Les comenté que... Hice una campaña de crowdfunding... A principios de año... Y es un juego... Pues eso... Diseñado... De cero... Para el Oculus Rift... Y el Razer Hydra. De hecho... Esta demo... Si no tienes un Razer Hydra... No la puedes jugar. Aunque más adelante... Si permitirás jugar también con... Con teclado y ratón. Pero la mecánica del juego... Los puzzles... La forma de interactuar con todo... Todo está hecho pensando... En la realidad virtual. Y ya veréis luego... En la siguiente parte del vídeo... Que lo haremos en trozos... Porque... La demo es muy larga... Pero vale la pena... Verlo entero. Ya veréis... Las mecánicas que han utilizado... El gran cambio que expone... Jugar de esta manera... En lugar de utilizar... Pues eso... Un teclado... Un ratón... Un canepad... Creo que me he quedado todavía... Un poquito lejos... Vamos a ver si conseguimos entrar... Ahora sí... Esto creo que... No... Esto no se puede recoger... Y aquí tenemos... La llave que me lleva... Hacia las alcantarillas... Es el muro por el que hemos trepado antes... Y insisto... El nivel de detalle... Es tremendo... Se nota... El enorme trabajo... Que lleva este juego... Veamos... Vale bajar las alcantarillas... Pasamos la sala de los ordenadores... Y por aquí es... Y por aquí es... Y aquí tenemos... Aquí tenemos... Un Okurri virtual... Con otra cerveza que... También está vacía... Y además es un Okurri inalámbrico... Por lo que vean... Que bien lo han hecho... A ver... Y tenemos... Pues un juego... Dentro de Androjuego... Un poco bastante gracioso... Con un estilo retro... Muy simpático... Como podéis ver... Lo que consiste... Pues es coger moneditas... Y evitar a los magos... Que son... Pues uno... Gracias... Se trae todo, eh... Y ahora con esto... Si podemos darle... En fin... Todo muy retro... Pero vamos a volver a la galería... Que es lo que... No, se empeña en que sigamos jugando... No queremos jugar... Bueno... Pues vamos a entrar... A la parte... Más interesante... De la galería... Bueno... Esto ya se pone... Bastante más serio... Esta parte es increíble, todo tan, tan lúgubre, tan bien hecho, tan cuidado, fijar la luz como en cuanto levantamos un poco, ya no nos sirve de nada, ya podemos continuar de aquí cada vez que quedamos. Fijaos que es muy poco potente. Bueno, y esto ya, aquí tendremos que utilizar lo que hemos aprendido para conseguir escapar de esta zona. Ya os digo que esta parte es bastante larga, la demo en sí, la escuela de exploración es muy larga, pero merece la pena. Los puzzles que vamos a resolver ahora por aquí, por esta zona, vais a ver la mecánica de juego que bien implementado está. Como esto no tiene nada que ver con cualquier juego normal de los de siempre. Esto es The Gallery, hecho específicamente para realidad virtual. En el próximo vídeo continuaremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!